a encontrar aquellos que vayamos a ver la obra se van a encontrar con una obra que es como una especie de montaña rusa de emociones es la historia de dos personas que están en una sala de cuidados intensivos supuestamente esperando a familiares distintos y entre ellos se empieza a revelar una serie de relaciones que ellos desconocían y bueno de eso va la obra no me gusta apoyarla demasiado porque si algo tiene de bueno es como sorprende al espectador a cada instante las cosas que se van revelando entre estas dos personas los vínculos que empiezan a revelarse es una obra muy emocionante muy divertida por otra parte como nosotros la hicimos primero la leímos y era un drama imagínate dos personas esperando la sala de cuidados intensivos no parece una comedia pero en la medida que la fuimos desarrollando el público nos fue guiando y empezó a aparecer un costado de la obra que nosotros mismos cuando la leímos no nos lo habíamos visto que es el tema de que las situaciones dramáticas muchas veces se resuelven digamos que con gracia no como una comedia clásica pero sí con ironía con con gracia y causan gracia en el público ciertas resoluciones y la verdad que eso da un equilibrio impresionante para para la obra y el resultado final es que la gente sale totalmente conmovida del espectáculo que tiene muchísimo para para el espíritu de las personas lo que nos pasa cada vez que hacemos las funciones que quedan todos un poco clavados en la butaca y empiezan a aplaudir y aplaudir y aplaudir y empiezan a pararse porque es como que las emociones los dejaron ahí tomados y ya terminó y bueno ahí nos quedamos nosotros un ratito arriba del escenario hablando y compartiendo esa emoción con la gente porque a nosotros arriba del escenario nos pasa lo mismo que al público es muy lindo y sabes que es muy bueno que bueno tengan este la posibilidad de hacer gira porque para nosotros en la rioja ver actores de la talla tuya y obras de estas características que generalmente las vemos las promociones en la tele nada más y que están en las grandes ciudades este es muy pero muy importante porque bueno tenemos la chance de ver obras de primerísimo nivel acá no en el teatro de la rioja así que también nos pone muy contentos y te iba a preguntar para nosotros también pensar que acercarnos al público ir a las provincias es una forma también de estar en otros lugares haciendo teatro y siempre importante es ese vínculo con la gente así que donde uno la hace es feliz está bueno también recorrer el país y yo he estado un par de veces en la rioja y he tenido la suerte de hacer gira con un par de espectáculos y la verdad que siempre es un placer también y cómo es trabajar con carolina con carolina ramírez un placer enorme la verdad que fue de un descubrimiento yo no la verdad que no la conocía no había visto la serie después me enteré que famosísima pero yo estoy un poco muy conectado y la verdad que me encontré con una persona maravillosa este recorrido que venimos haciendo con la obra nos vinculó muchísimo más entre nosotros nos hizo nos hicimos amigos rápidamente porque también tenemos una mirada cerca de este trabajo y de la forma de hacer las cosas y esta obra insisto es muy especial a mí he trabajado mucho y hace muchos años que estoy en esto y no muchas veces me pasa que se den todas las cosas juntas o sea que la obra sea muy buena que tengas solamente dos actores arriba del escenario que el vínculo con la actriz sea tan profunda tan profundo y tan tan sano un punto y tan honesto tiene 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 unos valores carolina y el vínculo que hemos generado arriba del escenario y abajo del escenario son cosas que se dan pocas veces por eso yo creo que esta obra es muy distinta a lo que a nosotros mismos nos pasa como actores no es es una gran oportunidad poder ver esta obra porque para nosotros es una oportunidad hacerla y sentimos eso que lo compartimos lo que nos pasa a nosotros arriba del escenario con el público es como cada noche un hecho absolutamente único y marcelo cómo estás buen día te quería consultar porque bueno te hemos visto muchísimo también en la tele no en en diferentes proyectos televisivos también muy del lado de la comedia también y de todo un poco ahora que digamos la tele está más complicada no para justamente para los actores donde él digamos la la serie así demás ya cuestan un poquito más que te que te pasa vos digo como actor de esta conexión ahora con la gente es diferente de lo que es la tele el teatro extrañas en la tele te gusta más el teatro a mí me gusta son todos artes que están vinculados no es la tele fundamental dentro del esquema de trabajo de los actores y también del público vos pensaba que yo creo que hace falta ficción en la televisión argentina que hay demasiado informativo y muy poca ficción y la ficción tiene para mí una función dentro de la sociedad que es aliviar un poco no esa presión que genera la información constante y el vínculo con la política y con lo que con el que hacer de todos los días para sacarlo de la política no la gente busque que buscas en el teatro o que buscas en un espectáculo o en cualquier obra de arte por lo que buscas es liberación entretenimiento diversión pensar de otra manera buscar otras 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 cosas que te vinculan con el espíritu humano que no no tienen que ver digamos con él con lo de todos los días con lo laboral o sea vos salí de tu trabajo y vas a buscar algo que te haga bien que te distraiga un rato de toda esa realidad conflictiva que tenemos también claro y esa distracción puede ser más profunda menos profunda puede ser solo diversión puede ser entretenimiento con 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 algo que te agregue algo a tu espíritu oa tu conocimiento pero que no se vincule con con lo de todos los días y en ese sentido las comedias que uno hizo las cosas que aporta la televisión dentro del esquema está el teatro está el cine y está la televisión la televisión aporta esa cosa de todos los días ponen a las nueve de la noche había una costumbre y pedías algo para olvidarte de todo o para divertirte o para reírte un rato o también había programas de vínculo más profundo ponerle más un poquito más tarde a las 10 11 de la noche con otras temáticas eso aporta que vos también a los actores les das como un vínculo con la gente la televisión llega a todos lados y llega gratis entonces haces que los actores se vinculen con la gente y sean conocidos en todos lados y entonces después eso alimenta el teatro y cuando vas a cualquier lugar con teatro también este hace que la gente se acerca al teatro y vea teatro y lo mismo cuando cuando vas y haces una película y llega una película nueva de actores que ya son conocidos es como un sistema que funciona todo conjunto y la televisión es una pata fundamental de ese sistema y desgraciadamente no está aportando demasiado creo que de todas maneras se pueden buscar por la tecnología y nos ofrece formas alternativas y que los actores tenemos que buscar esas formas alternativas para seguir vinculándonos con la gente bueno y en este marco marcelo te aprovecho para preguntarte un poquito de la de la actualidad porque bueno este general esta división que tenemos en la argentina también ha llegado al mundo de de los actores con en su momento con lo que dijo franchela y aquellos que lo salieron a criticar o con lo que pasa con echar y que también apuntan contra él vos qué pensás al respecto sobre lo que ha pasado es en general sobre actores y bueno y por ahí personas que están en el mundo del arte y opinando sobre la política yo creo que la política se ha metido demasiado en las vidas de las personas no yo lo que siento es que se han metido demasiado creo que se han metido con la libertad de las personas en un punto yo lo digo en particular en mi caso en particular a partir de lo que pasó con los encierros compulsivos en la pandemia o sea y a mí ahí ya fue como el límite que decían por mí si salgo si no salgo si bueno que se tomaron un montón de decisiones acerca de nuestras libertades se impusieron determinadas cosas y yo creo que para mí ahí fue el límite y creo que quedó a la vista de todos hasta qué punto la política está metida en nuestras en nuestras vidas y que hay que ordenar digamos ese es eso que uno dice bueno mira mientras no me moleste voto una vez cada cuatro años y chau me lo saco de encima bueno de alguna manera todos terminamos involucrados porque porque hay que tomar cartas en el asunto y y tener una opinión y no está bien que una opinión cancele la de otra persona estoy tratando de ser lo más este es lo que no tendría que pasar no que vos puedas opinar libremente sin que nadie te diga nada respetar tu opinión y seguir teniendo amigos que piensen diferente a vos que hoy es lo que cuesta no que te respeten la opinión porque antes esto era lo normal por eso te digo en este gremio que yo llegué a conocer cuando había radicales peronistas comunistas socialistas todos opinaban te podías agarrar la trompa y después ir a comer una pizza porque no cambiaba nada porque eran opiniones acerca de la política no de la persona entonces creo que se ha mezclado mucho y como sigo buscando formas alternativas de cómo salir de este embrollo yo estoy convencido de que la cultura como la conocemos el arte y es una forma de abarcar ciertos temas más que nada la cultura de identidad nacional no por ejemplo a mí me ha pasado a mí me gusta el tango o el folclore bueno ahí es como la selección nacional usted no hay discusión hay que son cosas que tenemos que defender entre todos entonces creo que hay un camino ahí me pasa en el tango acá en buenos aires por supuesto hay de las dos corrientes políticas dentro del tango pero todos estamos de acuerdo en que el tango hay que defenderlo que es de identidad nacional que es cultura de exportación que nos conocen en el mundo por el tango y que también nos conocen por el folclore son cosas que yo creo que habría que utilizar estas herramientas para por lo menos encolumnarnos como sociedad con algunos valores con algunos valores nacionales y digamos bueno muchachos hay ciertas cosas que tenemos que defender de nuestro acervo cultural en las que todos estamos de acuerdo nadie se va a poner en contra si che que malo que es el tango che que malo es el folclore nadie podría decir eso entonces creo que hay que buscar algunos algunos íconos así indiscutibles para volver a sumarnos y a discutir de cuál es la mejor manera de defenderlo no cuál es la manera de que el otro se calle la boca o de pisar lo que es lo que está pasando y cuando ves lo que sucedió ayer con la argentina tan violenta que te pasa que que te sucede que esta película ya la vi 20 veces me pasa yo ya lo vi demasiado lo vi muchas veces es siempre lo mismo hay hay una fuerza digamos de oposición que es antidemocrática y hay hay fuerzas y hay un acuerdo de la mayoría de los argentinos que queremos vivir en democracia gobierne quien gobierne y que no es con método violento si hay siempre un sector que mientras es gobierno está tranquilo como pasó los últimos cuatro años que tuvieron bien calladito los sindicatos nadie dijo nada no pasaba nada mientras se hambreaba al pueblo que supuestamente defienden y ahora hay un gobierno que empezó hace cinco meses no importa si lo votaste si no lo votaste yo cuando no voto un gobierno no quiero que se vaya antes de que termine su mandato bueno hay un sector de la política que apuesta siempre a que los gobiernos no termine su mandato ya sabemos quiénes son son siempre los mismos siempre se repite lo mismo y los que queremos una democracia estable que queremos un país productivo y que trabaje y que vaya para adelante ya sabemos me parece que cada vez queda más claro quién es ese ese sector que que es antidemocrático y que cada vez tiene que ser un sector que tenga menos peso dentro de la política argentina marcelo ha sido un gusto conversar con vos digo por la forma que tenés de opinar tranquilamente tendría que estar este en los programas como columnista pero pero bueno veo que no tenés ganas de que se arme una polémica entre lo que vos pensás y las discusiones y todo lo demás lo más importante es verte arriba del escenario con una obra muy pero muy linda que está recorriendo el país y que bueno lo vamos a tener el gusto de tenerla acá en la rioja mañana marcelo te mando un abrazo muchísimas gracias gracias a ustedes un gran abrazo nos vemos mañana muchísimas gracias cuando duerme conmigo se llama la obra que va a estar llegando mañana al víctor de teatro al teatro víctor maría cáceres viernes 14 las entradas recuerden siempre les digo se vuelan no cada vez que llega una obra de estas características así que vayan a comprarlas con anticipación ahora al teatro va con carolina ramírez que se hizo archimega conocida por la reina del flow reina del flow esa serie colombiana que la verdad fue un exitazo no así que de ahí digamos también por eso se la menciona no la reina del flow que como la conoce mucha gente bueno van a estar los dos en esta obra aquí en la provincia de la rioja bueno y me dejó varios títulos más allá de que hemos hablado de la obra fíjense cómo él coincide en este aspecto primero sobre esta argentina donde vos opinas automáticamente de aquel que no piensa como vos chau te tacha te quieres sacar automáticamente de la existencia de la tierra y en el otro aspecto que hay grupos en la república argentina que llamativamente durante un tiempo están callados mientras hay hambre ese hambre no les molesta ahora llega un gobierno no peronista y de repente les sale toda la bronca y y todo el la insistencia por por cambiar las cosas y son grupos violentos que de democracia no tienen absolutamente nada y que hacen lo que hicieron durante la jornada de ayer no yo no entiendo ni a ellos ni entiendo los diputados los senadores que defienden eso porque nico porque digo si se va a basar en que hagan lío en que vayan prendan fuego como quien dice reacciones suspende para que le pagamos 7 millones 8 millones a los a los representantes digamos de la oposición en este caso para que van si acá lo que quieren es que a través de la fuerza digamos de de la violencia de la agresión se haga lo que ellos digan entonces no tengamos